Hola, soy Paula Prendes y hoy me ha tocado ser la primera a la que encabece el reto de las preguntas encadenadas. ¿Qué tal tu vida sentimental? No me gusta nada. Cuando llueve, ¿tú eres de los que lleva paraguas? Yo soy un tipo inordenado, entonces yo miro el tiempo mucho en el móvil. No me pilla el tono nunca, siempre llevo paraguas y siempre es el mío, nunca tengo que andar, que me presten uno, que me lo compro. Oye, no crees compañero o compañera, tiene que haber categoría de comedia para que se domine más a la comedia y se premie, y cuando no hay esa categoría se deja un poco de lado. ¿Que si creo que en estos premios se le da su lugar a la comedia? Bueno, yo creo que cada vez más, porque la comedia es algo absolutamente imprescindible en nuestras vidas y que el espectador demanda, desea y requiere. De todas maneras, nos queda dar todavía una vuelta de tuerca dentro de nuestra propia industria para considerar que la comedia tiene el nivel que realmente tiene. Si pudieras hacer la dirección de esta gala, ¿cómo empezarías la gala y cómo la acabarías? ¿Y qué duración tendría? Bueno, primero decirte, Eva y Santa, que has nacido para hacer un programa de televisión de preguntas y respuestas. ¡Qué pregunta más rara, Eva! Bueno, ¿cómo empezaría la gala? Pues diciendo buenas noches. ¿Cómo la terminaría? Diciendo buenas noches y muy cortita la gala, por favor. O sea, do extracto es trato de varón, re selvático animal. Sí, que nos expliquen qué es re selvático animal. Re selvático animal se refiere al boom que hay ahora mismo con el Satisfyer. ¿Por qué los albañiles llevan alpargatadas blancas? Eso no es cool. Digo que para cuando pintan la pared blanca, que ya cuando se les caiga la pintura ya tienen el pie cecillo blanco. Yo qué sé. ¿Por qué con los cambios de estación los pies sufren tanto? Bueno, porque se secarán y hay que aplicarles mucha cremita, ¿no? Si no te desmaquillas antes de ir a dormir, ¿cómo te levantas al día siguiente? Me levanto asqueada, las cosas como son, con el rimel para acá y con la cara coartada. Pero no, yo soy de las que me desmaquillo antes de dormir, de verdad, lo prometo. Como yo soy súper puntual, ¿qué pasaría si llegas cinco minutos tarde después de la hora y acaba el mundo? Hombre, el sentimiento de culpa es bastante, digamos, tremendo, por decirlo de una forma elegante. Lo que pasa es que yo también soy extremadamente puntual. Me parece muy raro. Tendría que haber pinchado la rueda del coche o alguna cosa de estas, porque me cuesta muchísimo hacer perder el tiempo a la gente, aunque sea un solo minuto. Yo soy de los que llegan siempre un poquito antes. Dile la verdad, ¿cuándo fue la última vez? Hace muchísimo. Hace mucho. Para mí muchísimo. ¿De lo que él me ha dicho? Muchísimo. Tengo una pena, o sea, no sé qué hacer. Pues esa es la mía. ¿Qué es élite? Élite es una serie española que está arrasando en el mundo entero. Élite es la novela de mi amiga Silvia Abril, que la acaba de sacar, la primera novela, pero va a haber una segunda parte. Y luego élite en la vida, en la vida misma, es una clase social más alta. ¿Sabes lo que es el Satisfyer? Sé lo que es perfectamente. De hecho, ayer vino una amiga que venía de Navidad y ha estado en Londres viviendo todo este año. Y ella no lo sabía. Debe ser como una cosa de España, que nos hemos vuelto locos con el Satisfyer. Sé lo que es. No lo he probado. Eso también lo digo. No lo he probado, no lo he probado. No he tenido el gusto. ¿Cuándo es la última vez que te has hecho un análisis de sangre y qué tal estás de plaquetas? Hace un año que me hice un análisis de sangre y no tengo ni idea de las plaquetas que tengo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una mentira por misericordia? Y que digan la mentira. Alguna vez le he dicho a alguno de mis amigos que me encanta cómo hace algo, pero no me encanta cómo lo hace. Pero porque es mi amigo y le quiero animar, ¿sabes? ¿Cuál es la cosa más ridícula que te ha pasado en público? Una vez, estando en la pasarela Cibeles, me agarró de la mano y me llevó corriendo a presentarme al diseñador, que era Aníbal Laguna. Estaba yo haciendo el internado de las primeras cosas así que hacía. Y me agarró y me empezó a hablar de mi madre y de un montón de cosas. Y mientras yo iba avanzando por allí por IFEMA, sabiendo que esa señora se estaba equivocando y no sabía con quién, y me empujaron ahí al fotocall con el diseñador. Y el diseñador me miró como que no la conozco de nada. Y entonces yo me sentí ridícula, nadie sabía quién era yo, me habían confundido. Y yo estaba allí posando de la mano con Aníbal Laguna sin conocernos ni yo a él ni él a mí.